Señor Oropesa, ¿qué tiene que decir, señor Oropesa? ¿Qué pasa a estas cinco personas? ¿Lo hizo? Este próximo jueves 7 de diciembre del 2023 será la próxima corte o audiencia de Francisco Oropesa. Noticias y entretenimiento tendremos cobertura ese día. Te mantendremos informado de qué se decidió. También te recordamos que solamente se presentará corte, ya que para un juicio es un proceso mucho más largo. Haremos lo posible para traerte nuevos videos e imágenes de Francisco Oropesa este 7 de diciembre en Houston, Texas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.